El Museo de Ciencias presenta la increíble historia de Alice Catherine Evans. En 1905, una joven maestra rural norteamericana, única profesión disponible para las mujeres entonces, asistió a un curso gratuito de la Universidad de Cornell en Nueva York. El objetivo era enseñar a los profesores de escuela los avances en ciencias naturales para que ellos los transmitieran a los alumnos de las áreas rurales. Por sus excelentes aptitudes, consiguió una beca para pagarse sus estudios en esa universidad. En 1909, fue la primera mujer en graduarse como especialista en bacteriología y en conseguir una beca de la Universidad de Wisconsin para obtener el título de máster en ciencias. Esa joven se llamaba Alice Catherine Evans. Como no tenía suficiente dinero, una vez acabados los estudios, Alice optó a un puesto en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dentro de la división dedicada a los productos lácteos frescos. En su solicitud indicó que se llamaba a Evans cuando se incorporó a su puesto en los directores casi se caen de las sillas, pues no pensaron que a Evans fuera una mujer. Tres años después, fue la primera mujer en obtener un contrato fijo en el Departamento de Agricultura. Su labor consistía en realizar análisis bacteriológicos de la leche y los quesos. Entonces se pensaba que la leche y sus derivados eran más nutritivos cuanta menos manipulación hubieran sufrido. Sus resultados mostraban algo muy distinto. La leche fresca estaba llena de microorganismos provenientes de las ubres de las vacas. Evans consiguió demostrar en 1917 que el consumo de leche fresca de vacas infectadas podía transmitir la bacteria Bruxella abortus y causar las fiebres de malta o brucelosis en humanos. Era la primera vez que se demostraba que una misma bacteria podía causar enfermedades distintas en humanos y en animales. De hecho, enfermedades diagnosticadas como paludismo o gripe eran en realidad casos de brucelosis. Alice Evans comprobó además que la pasteurización de la leche conseguía destruir al patógeno sin alterar sus propiedades nutritivas. Por ello, recomendó la pasteurización para la leche y para la elaboración de quesos. Sin embargo, sus trabajos no fueron tomados en serio por sus colegas. Era una mujer y no había conseguido un doctorado. Pero Alice no se desanimó. Tardó 13 años en convencer a médicos, veterinarios y granjeros de que la pasteurización era un método fundamental para evitar la expansión de la enfermedad. A pesar de las dificultades, su esfuerzo acabó dando frutos y en 1930 el Departamento de Agricultura publicó una normativa mediante la cual se obligaba a las industrias lácteas a realizar la pasteurización de la leche en la elaboración de sus productos. Cuando la medida quedó implantada, la incidencia de la brucelosis en la población descendió significativamente. Además, su labor permitió desarrollar protocolos de trabajo para tratar a las cabañas ganaderas y evitar las infecciones por brucela. También disminuyeron los abortos de los animales de forma espectacular y mejoró la producción de leche. Finalmente, en 1936, Alice Catherine Evans recibió los doctorados honoris causa por el Wilson College de Pensilvania y por su alma mater, la Universidad de Wisconsin. Fue además la primera mujer presidenta de la Sociedad Americana de Bacteriólogos, la actual Sociedad Americana de Microbiología o ASM y un modelo y ejemplo para todos los microbiólogos hasta su fallecimiento en 1975 a los 94 años. Gracias. 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 Gracias.